Hola, ¿qué tal? El consejo de hoy es el palo que tengo en la mano, el drive, vale. Muchos de vosotros siempre me preguntáis qué hacer para pegarle más fuerte a la pelota. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, un error que siempre tenemos es que creemos que la fuerza va en la parte alta del swing. ¿Qué es la parte alta? Pues bueno, lo que es los brazos y los hombros, ¿vale? ¿Cómo hacemos la fuerza? Con la parte baja, caderas y piernas, ¿vale? Si esto va rápido vamos a conseguir que nuestra pelota salga más fuerte. ¿Como consejo que os doy? Pues algo fácil, ¿vale? A la hora de colocarnos tenemos que intentar que cuando subamos en el back swing nuestro ombligo termine mirando al objetivo, ¿vale? De una manera rápida. Bueno, vamos a verlo. Recordar, el ombligo siempre mirando al objetivo. ¡Gracias!